Hassan vuelve a estar bajo la protección del cártel en las almas. Las Fuerzas Especiales Mexicanas confirman que Hassan está transportando algo gordo hacia Estados Unidos. La carga podrían ser contenedores con visiles. No sabemos cuántos, ni los objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar e interrogar a Hassan. Enviaremos a Sob y a Ghost para que se reúnan con las Fuerzas Especiales Mexicanas en el país, junto con todos los hombres que necesiten. ¿No empezaremos una guerra en México, general? Claro que no. Enviaré a Philip Graves y a sus mercenarios de la Shadow Company. Sus reglas de enfrentamiento nos permitirán ahorrarnos burocracia y llevar a cabo el trabajo. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. ¡Alejandro! Sargento McTavish. Llámame Sob. Teniente, Daswell dice que te apodan Ghost. De hecho, creo que prefiere que... ¡Está bien! Bienvenidos a la ciudad de las almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las almas. Los contratistas de Shepard están de camino para brindar apoyo. Traen equipo. Necesitan espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa del cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya, muévanse! ¡Está bien, está bien! Mi segundo al mando, subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camión blanco, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Y dónde está? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Y qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Y vosotros? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Críos, armas y globos. ¿Qué mezcla? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Y a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué cojones es esto? Narcomantas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias. Reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gox. Oye, cálmate. Cálmate. Punto de control. Es el ejército. Ve a la derecha e evítanos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel aporta al Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Tienen este equipo. Lo únanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Víctor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! ¡Respejado! ¡Avancen! ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen sitio para esconder, Hassan. ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Todos los Víctor avancen! ¡Vivo! ¡No avancen! Neutralizados. ¡Avancemos! ¡Preparados! ¡Aquí por atacado! ¡Ready! ¡Espejado! ¡Aseguremos esta casa! Luego vamos por Hassan. El cártel lo trasladará rápido. Entonces seamos más rápidos. Cuidado, bien preparados. ¡Muere, hijo de puta! ¡Vuelta al lado derecho! Hassan podría estar en cuento. Cuarto despejado. Buen disparo, hermano. Ni rastro de Hassan. Despejado. ¿Qué ha pasado con estas familias? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. La puerta, prepárate para moverte. Espera. Víctor 2, soy 1-1. Desplieguen humo. Salimos al exterior. El cártel. ¡Copiado! ¡Humo fuera! ¿Y tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. ¡Vámonos! Conmigo, Saul. Aquí es donde ocultaban a Hassan. Esperen resistencia. Todos los equipos, contención. Listos para irrumpir. ¡Adelante, adelante! Despejado. Hassan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Hassan. Si Hassan está aquí, estará en este cuarto. ¡Avanza! Asegura la habitación. Te cubriré. Despejado. Todos los, Víctor. Edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. La fuerza Kutz es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡El ejército! Tenemos refuerzos. Negativo. 0-3, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué estamos haciendo? Cubrimos a mis hombres. Cuando se retiren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al puto ejército mexicano? No, cariño. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transportes de tropas. Blindaje ligero. Alto al fuego. Que se acerquen. ¡Arran fuego! ¡Arran fuego! ¡Tienen blindaje! ¡A sus marcos! ¡No resisten tanto! ¡Están usando escudos! ¡Usen granada! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Hacia el refugio! ¡Cierto! ¡Mis hombres están a salvo! ¡Entonces hay que moverse! ¡A subs caigan! ¡Esteentosla! ¡Es un ramo! ¡El ejército nos pisa a los talones! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Tenemos al ejército encima! ¡Mirder! ¡Asegúbrase! ¡Ponte a cubrirse contraataca! ¿En dónde te dieron, carnal? ¿Está despejado? Bien el chaleco. Por ahora llegamos. ¡Muévanse! ¿Conoces estos caminos? A la perfección. Pero también el ejército. No podremos contener a un ejército. Hay que extraer. ¡Rodríguez! ¡Solicite extracción! Sí, comandante. ¡Solto! ¡Enemigo! ¡Solto aquí! ¡A cubierto! ¡Sí, coronel! ¡No! ¡Solto! ¡Ocúltense atrás de las rocas! ¡Batacaremos con fuego de suspensión! ¡Luego avanzamos! ¡Acribíllenlo! ¡Rodríguez recupera la comunicación! ¡1-1! ¡Solicito extracción inmediata del puente del río de las armas! ¡Me copian! ¡Control! ¡Me escuchan! ¿Despejado? Por ahora. Pero ya vendrán más. ¿Sabemos algo de Rodolfo? No. No tenemos comunicación. Tenemos que seguir. Por aquí. La montaña bloquea la señal. ¿Ha recibido el aviso tu hombre? Espero que sí. ¿Cuál es el plan? Es un puente del río. Ahí va a ser la extracción. Ese no. Que Dios nos amare. ¡Contacto, RPG! ¡Ejército por el risco! ¡Vamos! 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 ¡Tengo munición! ¿Algún herido? ¡Negativo! ¡En marcha otra vez! ¡Bien! ¡Conmigo! ¡Tendremos que saltar aquí! ¿Es factible? Es eso. Morir, hermano. Esos pinches cabrones no están lejos. ¿A dónde, Alejandro? ¡Zoog! ¡Adelante! ¡Rodríguez! ¡Sigue ocupándote de la radio! ¡Los demás véanse francotiradores! ¡Usa ese saliente! ¡Habrá un sendero hacia la montaña! ¿Ves algo? Créanme, deben andar por ahí. ¡Control! ¡Habla Víctor 1! ¿Me escuchan? ¡Rodríguez! ¿Ya tenemos señal? ¡Negativo! ¡Lo encontré! ¡Escucha! ¿Oyes eso? Un helicóptero. Sí. Prepárense para disparar. Los tomaremos por sorpresa. ¿Dónde cae el puente? Allá adelante. Pasando el helicóptero. Van a intentar eliminarnos. Tendremos que atravesarlos. ¡Abra fuego! ¡Abra fuego! ¡Abra fuego! ¡Vocato! Despejado ¡Por la colina! ¡El puente está cerca! Pueden desplegar tiradores aquí, procedan con cautela ¡Ahí está el puente! No veo la extracción El mensaje nunca les llegó Me lleva a la chingada Llamaremos por radio al llegar ahí Por aquí ¡Salta ya, sargento! Camina con cuidado aquí Estos barrancos son peligrosos Conoces bien el camino Solíamos escaparnos de la escuela y jugar aquí ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto Los marcos lo cambiaron todo ¡Franco tirador, muévete! ¡Lo diga! ¡Tirador abatido! ¡En el puto blanco, colega! El ejército nos sigue Ganaremos un poco de terreno ¡Muévete, sargento! ¡Esto es un callejón sin salida, tío! ¡Aquí saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¿Están bien, hermanos? Afirmativo ¿Soft? Aún respira Vamos por el río hacia el puente ¡Usen las rocas para cubrirse! A todas las estaciones Aquí Víctor 01 ¿Me copian? 01 La radio está captando algo Parece estadounidense ¡Ahí vienen! ¡Fuego de extracción! ¡Contacto al frente! ¡Cúbrese tras las rocas! ¡Cúbrese tras las rocas! ¡Act� Wikipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Vamos! ¡Por el río! ¡Orilla derecha! ¡El río nos está rebocando, colega! ¡Más adelante no es profundo! ¡Vamos! ¡Academos! ¡Vehículos en el puente! ¡No son nuestros! ¡Mierda, el ejército! ¡Ponte a cubierto! ¡Tenemos que resistir aquí y conseguir extracción! ¡No tenemos nada contra ese blindaje! ¡Aquí es dado uno! ¡Atacaremos el puente al norte de vuestra posición! ¡Peligro cercano! ¡¿Quién diablos es ese?! ¡Comandante Graves Shadow Company! ¡Es de los nuestros! ¡Shadow 1! ¡Aquí Bravo 07! ¡Ataque efectivo! ¡Arrasadlos! ¡Atención! ¡No detectamos movimiento enemigo! ¡Todo despejado! ¡Te alegro de veros, muchachos! ¡Lo mismo digo, colega! ¡Por aquí! ¡Graves! ¡Tenemos un vehículo de extracción! ¡Recibido! ¡Tenemos una posible ubicación de Hassan a dos kilómetros al norte de vosotros! ¡Es el territorio de las almas! ¡Tienen un complejo allí! ¡Montad! ¡Vámonos! ¡Yo conduzco! ¡Listos para atrapar a Hassan con apoyo desde el aire! ¡Acabemos ya con ese puto cabrón! ¡Entendido! ¡Vamos a por el objetivo directamente! ¡Corto! ¡Cargadores! ¡Preparad los proyectiles! ¡Sí, señor! ¡Navegación! ¡Destino a ese complejo! ¡Vale! ¡Oficial! ¡Mano en el interruptor! ¡Es para cara de empezar! ¡Recibido! ¡Piroto! ¡Tienes el control! ¡Cuando lleguemos, circunvuela el objetivo y da la vuelta! ¡Sí! ¡Ponadme con el general Shepard! ¡Recibido! ¡Un momento! ¡Shepard al aparato! ¡No diga el jefe! ¡Aquí Shadow 1! ¿Me recibes? ¡Hazte claro, Shadow 1! ¡Adelante! Tuve que sacar a tus chicos. Por suerte tienen amigos importantes. Por algo estás ahí. Dame buenas noticias. Sabemos dónde está Hassan. Nos acercamos a la zona objetivo. Atraparemos a ese cabrón para tener una charla. Eso es lo que quiero oír. Volved a informar cuando tengáis a Hassan. Recibido. Corto. ¡Shadows! ¡Atención! ¡El equipo en el terreno! ¡Las fuerzas mexicanas! ¡La 141! ¡Son vuestros hermanos! ¡Tratadlos como tales! ¡Y acabemos con esto! ¿Vale? ¡Sí, sí! ¡Vale! Ghost, aquí Shadow 1. En órbita sobre el complejo. A la espera de imágenes. Shadow 1. Marcamos nuestra posición con láser infrarrojo. Recibido. 07. ¿Cómo localizamos a Hassan? Tendrá guardias armados. Protección del cártel. Hay muchos escondidos. Graves ofrecerá apoyo aéreo. Los edificios son nuestros. Entendido, teniente. Márcanos. Shadow 1. Estamos al este del complejo. Ubicación del cártel. Ubicación del cártel. Sala, espera. Recibido. Tv. Aliados marcados con láser infrarrojo. Confirma visual. Shadow 1. Aquí Bravo 07. Nos marcamos con láser infrarrojo. ¿Podéis vernos? Confirmado. 07. Os vemos. Shadow 1. Hassan lleva un guardia armado. Ocupaos del exterior. Nosotros despejaremos los edificios. ¿De acuerdo? Recibido. 07. Guardia armado. Aseguraremos la zona para que procedáis. Esperad. Recibido. Tv. Busca objetivos con un guardia armado. Hay que encontrarlo. Shadow 1. Un camión sale de los establos. Va hacia el oeste. Recibido. Tv. Sigue a ese vehículo. El camión se mueve hacia el suroeste, por el camino. Hay desconocidos más adelante. Parecen más campesinos. Un momento. ¿Veis si llevan algún arma? Negativo. Ni armas ni guardias. Recibido. Seguid escaneando. Tv. Echa un vistazo a ese camión. El camión se ha parado en el camino. Shadow 1. Tenemos objetivos en el invernadero del noroeste. Vamos a marcarlos. Son agricultores. Centraos en el invernadero. Tv. Pasa a térmica y confirma la zona objetivo. Tv. Amplía ese grupo. Necesito identificar a Hassan. 0-7. No podemos ver el objetivo. ¿Qué hacemos? Este convoy militar gana terreno. Entramos a tiro limpio. A ver si huye y podemos seguirlo desde ahí. Graves. Podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Recibido, 0-7. Agachad la cabeza. A todos los shadows. Permiso para atacar solo al personal armado. No disparéis a los edificios. Recibido. Solo personal armado. Usad la 25 milímetros para limitar colaterales. Que empiece la música. Sado, recibeis lanzados. Podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Recibido, 0-7. Agachad la cabeza. A todos los shadows, permiso para atacar solo al personal armado. No disparéis a los edificios. Recibido, solo personal armado. Usad la 25 milímetros para limitar. No disparéis a los edificios. Podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Recibido, 07. Agachad la cabeza. A todos los shadows, permiso para atacar solo al personal armado. No disparéis a los edificios. Recibido, solo personal armado. Usad la 25 milímetros para limitar colaterales. Proyectiles lanzados. Voy a atacar 2. Estupendo. En el blanco. Y, ¿tenemos más personal en la zona? Sin movimiento. 07. Objetivos visibles eliminados. Cambio. Recibido, Shadow 1. Empezaremos por el edificio de los establos. Vamos a marcarlo. TV, los aliados marcan el edificio de los establos. Confirma la visual. Objetivo marcado. 07. Marcador recibido. Proceder. Shadow 1. Vamos a movernos. Si el objetivo huye, avisadnos. Entendido. Soap. Bloquea el lado derecho. Vale. Entrando. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡En los territorios de las almas! ¡Hicos de puta! ¡Cuidado con las ratas! Desconocidos saliendo de los establos. Veo a una mujer y a un niño. ¡Jugado a disparar! ¡Buscada, Satan! ¡Un punto visual! Veo personal armado. Recibido. No disparéis a los civiles. ¡No han sido! ¡Grapes! ¡Nada de corazón! ¡No ha habido suerte! Múltiples vehículos llegan por el sur. Personal enemigo... Desconocidos saliendo de los establos. ¡Buscada, Satan! ¡Veo a una mujer y a un niño! ¡Nada al disparar! ¡Contacto visual! ¡Agracido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Gracias! Recibido. ¡Nada de corazón! ¡No ha habido suerte! Múltiples vehículos llegan por el sur. Personal enemigo dirigiéndose a los establos. ¡De acuerdo! ¡Salí del edificio! ¡Dirigios al norte inmediatamente! Recibido. ¡En marcha! ¡Gracias! ¡Estamos fuera! ¡Cargaos a este puto edificio! Recibido, 07. ¡Peligro cercano! ¡TV, puedes disparar! ¡40 milímetros! ¡Sado 1! ¡Buenos disparos! ¡Banzamos al oeste por el invernadero! ¡Más personal en el invernadero! ¡Atención a todos! ¡Hay personal armado en el invernadero! ¡Contacto! ¡Con cuidado! ¡Hassam podría estar dentro! ¡Dispareis a los edificios! ¡Atención a todos! ¡Hay personal armado en el invernadero! ¡Atención a todos! ¡Hay personal armado en el invernadero! ¡Contacto! ¡Con cuidado! ¡Hassam podría estar dentro! ¡TV! ¡Puedes examinar el interior! ¡Afirmativo! ¡Un momento! ¡Objetivo no identificado! ¡Solo hay personal armado! ¡Vos, retiraos! ¡Nos preparamos para atacar el invernadero! ¡Recibido! ¡TV! ¡Tienes permiso para arrasar el invernadero! ¡Shadow 1! ¡Impacto de lleno en el objetivo! ¡Avanzamos! ¡Recibido! ¡Cero siete! ¡Estos tíos están jodidos! ¡Blancaoslos! ¡Y ese cabrón! ¡Tiene que estar en ese complejo! ¡Shadow 1! ¿Cuándo llegará ese convoy? Está a seis kilómetros, cero siete. Dos prisas y asegurar la extracción. ¡Contactaré a Rodolfo! Bien. Graves, estamos trabajando en la extracción. Nuestro último objetivo será el complejo. ¿Entendido? Movimiento en el complejo. Entendido. Mantener la posición hasta que despejemos la zona. ¡Shadow 1! ¡Tropas en contacto! ¡En el ataque! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Cercera al enemigo en movimiento! ¡Shadow 1! ¡Enemigos en el depósito de agua! ¡Cárgate! ¡Impacto óptimo! ¡Greves! ¡Estamos inmovilizados! ¡Disparado al depósito! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Andado a dos! ¡Tenemos a la baja! ¡TV! ¡Quiero una pantalla de su alrededor de nuestros muchachos! ¡Impactos óptimos! ¡Otra vez! ¡Unos tifos! ¡Van a la izquierda! ¡Cárgate esa puta cosa! ¡Van a la izquierda! ¡Ojo por si hay movimiento! ¡Despejado! Ghost, no hay movimiento. ¿Cuál es la situación? Estará bien. Ha sido en el chaleco. Afirmativo. Gracias por el apoyo. Recibido, 07. Tenéis vía libre hasta el complejo. Pero ahora mismo la puerta está bloqueada. Recibido. Necesitamos un acceso. Os abriremos la puerta. Esperad un poco. TV, dispara un misil o con la 40 a la puerta. ¡Bum! Impacto positivo. Puerta abierta, Ghost. Proceded. Recibido. ¡Vamos allá! Enemigos en el patio. Cubrid a nuestros hombres. ¡Lanzando proyectiles! ¡Directo! Ghost, no detectamos muy... No disparéis a los edificios. Recibido. Estamos yendo hasta la entrada. Sí, os vemos. Recordad que el convoy está a tres kilómetros. Hay que darse prisa. De acuerdo. Alejandro, ¿y la extracción? A cinco minutos. Vamos a ir bien justos. Pues manos a la obra. Entrando. ¡Por aquí! ¡Apante arriba! Shadow 1. Identificación positiva. Está subiendo. Graves, está saliendo del primer piso. ¡Lado noroeste! Posible identificación. Más personal enemigo en el patio. Sí, es Hassan. Eliminadlos. ¡Corre adentro! El objetivo está en el interior. Edificio vivo es de primera planta. Nuestros chicos se ocuparán. ¡Cubridlos! ¡Veo a Hassan! Shadow 1. ¡Hemos identificado a Hassan! ¡Vamos a por él! Recibido, 07. ¡Buenos especiales de mi gana! ¡Vienes con nosotros! Shadow 1 aquí, bravo 07. ¡Bingo! Repito, bingo. Objetivo asegurado. Recibido, 07. ¿Cuál es el estado de la extracción? Aquí, Víctor 1-1. Extracción a dos minutos. Atención, shadows. El convoy militar se acerca a la zona. Recibido. Todos atentos. El convoy se está acercando a la zona objetivo. Gracias por avisar, Shadow 1. Alejandro, ¿qué hacemos? Están con el cartel. Podemos atacar. ¿Habéis oído, Shadow? Recibido. Consideramos al ejército mexicano hostil en este momento. TV, tienes permiso para atacar el convoy. En el tiempo. No hay movimiento en la zona. Atención. No queda ningún objetivo visible. Podéis proceder. Shadow 1, te copio. La extracción está en camino. No hay movimiento en la zona. ¡Vamos, vámonos! Solo como andan tan ojo. ¡Cierra la puta boca! No pagaréis, muy caro. Justo tiempo, hermano. No iba a dejarte atrás. La extracción es por Olmeda. Podría haber resistencia. Tenemos apoyo aéreo. Podemos hacerlo. ¡Listo! ¡Venga! Solo uno. Paquete figurado. Regresados. Regresados.